Esa tarde salió a la luz, cuando volvimos a la casa, todos los televisores estaban en la misma sintonía, descubrieron que él se iba llevando a toda su familia a Rusia, cosa que pasa en todos los gobiernos, y de allí se traían todos los whisky, los coñacos, millonadas de dinero en contrabando, tenían todos los controbantes, todo, le costó el gobierno, cayó el gobierno Alejandro Manuel Toledo, hubo que hacernos la lección. Entonces uno va viendo cosas así que tenemos un poder increíble, pero lo que a mí más me convenció con esto de los generales eangélicos, fue que me regalaron un librito, un libraco, derribando las puertas del enemigo, se llama el libro, también me acuerdo a la autora, pues ellos oraban con el mapa del mundo, un planiferio, y mientras estaban orando ellos vieron que había un lugar en el sur de la América del Sur que se les prendía así como con rojo, y rojo, y rojo, y rojo, como acá, agrandaron, ya todo esto ya estaban con la tecnología de internet y demás, una ciudad, la Argentina, norte de Argentina, resistencia. Y el Señor les mostró que había un espíritu de muerte que tenía dominados por el miedo a toda la región. Les dijo que oren para que sea liberada la región de ese espíritu de muerte que se llamaba San la Muerte. Ustedes saben que el NEA está dominado, estaba dominado por el San la Muerte. Bueno, allá ya no está más en resistencia, no está más, está en el SIDO en corriente, en otro lugar de resistencia, no está más. La cuestión es que les mostró que oren, oren, oren mucho tiempo de intercesión. Y todos se pasaban la voz, porque ya todo esto tenía en general también hasta el Japón. Por todos lados se pasaban la voz que oren para que sea vencida esa potencia que asolaba la fe de todos los pueblos de la región argentina nordeste. Oraron y oraron y oraron hasta que un día, 15 de agosto, el Señor le dijo, ya está, no oren más. Yo cuando oí eso casi me muero. Porque me acordé patente de un 15 de agosto. Nosotros teníamos lo que le llamábamos la banda de los comisarios de la renovación. Teníamos seis comisarios que dirigían un ministerio de evangelización para la Fuerza de Seguridad, que le daban retiros a la penitenciaría, a la policía, al ejército, a la prefectura, a los de la casa, bueno, a todos. Los dirigían seis comisarios. Y todos eran agentes de seguridad, todos, todos, todos. Yo les había dado varios retiros a ellos. La cuestión es que yo me acuerdo que una noche Ramón Ojeda, era el comisario que era el coordinador del Ministerio de la Fuerza de Seguridad de Evangelización, me llamó y me dice, bien, chaqueño, resacha, niga, resacha, niga. Porque tenemos un operativo terrible. Bien, chaqueño. ¿Sabe que se está incendiando el rancho de Ña Cecilia? Ya no se dice Doña. La gente pobre dice Ña. Ña que tiene que ver con Ña en Guaraní, el diablo. Se reza porque se está quemando el rancho de Ña Cecilia. Parece que Ña Cecilia se durmó, se durmió fumando en chala, un cigarro, y se le quemó toda la casa. Parece que está muerta adentro. Y vos sabés que ese es el templo más grande del San La Muerte, donde nació el culto. Y teniendo, ya elegí los mejores policías de la renovación, porque vamos a tener que entrar orando en lengua. No quiero ni entrar en ese lugar, así que poneme a toda la renovación orando por nosotros. No había celulares, así que empecé a llamar por teléfono a medio mundo y ustedes llamen a todos los servidores y apoyemos a Ramón, que tiene que entrar en el rancho de Ña Cecilia. Doña Cecilia había quedado completa el 15 de agosto. Cuando terminó la fiesta de San La Muerte, que era el 15 de agosto. ¿Y por qué San La Muerte tenía el 15 de agosto como fiesta? Porque es el día que para ellos murió la Virgen María, su peor enemiga. Entonces ellos ponían la fiesta más grande del santo el día de la muerte de su peor enemiga, la Virgen. Porque ellos no creen que la Virgen subió al cielo un cuerpo llano. Ellos creen que ese día murió, el día de la asunción de la Virgen. Entonces, ellos tenían el convencimiento total de que esa era la gran fiesta del San La Muerte, el diablo. Sabemos que es el diablo. Y bueno, el último enemigo vencido será la muerte, dice San Pablo. Y la muerte es el diablo. La cuestión fue que ellos entraron y se encontraron. ¿Vieron lo que son las hornacinas? Que es como esas cupulitas, sí, que hay en la iglesia, en donde ponen los santos, hay una especie de cuevita, así que hay en casi todas las iglesias, no hay acá. Pero que saben lo que son. Sí. Bueno, hornacinas con calaveras de muertos sacados del cementerio, vivos, pero el vivos enteros, enteros, tamaño natural, una hornacina al lado de la otra con muertos del cementerio, y entre los, entre hornacina grande, hornacina más chiquita, con huesitos de tibia, o huesos de acá del brazo, hechas calaveritas en todos los colores, en todos los tamaños, todo estaba carbonizado, incluida la doña Cecilia, su colchón, su cama, su pieza y el culto. Se acabó. ¿Quién le pisó la cabeza a la serpiente? ¿Y en qué hora? ¿Quiénes consiguieron el triunfo? Los evangélicos, que no tenían la más pálida idea de que la Virgen era el peor enemigo de ese culto satánico por el que ellos estaban orando. Dios le dio la estrategia, oren hasta que se acabe. Como ellos no creían en la Virgen, no le dijo, pidan la ayuda de María. Pero como nosotros no teníamos fe, no nos pidió a nosotros, porque entonces no creíamos en la intercesión profética. Y no creíamos que teníamos ese poder. Cuando empezamos a descubrir ese poder, vaya que hemos frenado cosas. Y vaya que se han frenado cosas en el mundo. Vaya que se han frenado cosas en el mundo. Y a veces uno ha rezado para frenar un huracán.